Llama y pide la música que te gusta, 829-433-2407, la radio 247fm.com, tu emisora. Carlos González y Ramón Ten en Fuera de lo Común. Presentamos la entrevista de la semana en Fuera de lo Común en la Medicina. Bienvenidos sean todos aquí a su programa Fuera de lo Común en la Medicina, el que más me gusta. Nuestro amigo Carlos González era que hacía los programas de Derecho y esa clase de cosas, pero escogió otro sentido de la música, que vaya bien por ahí. Nosotros tenemos aquí a la licenciada Fiordaliza Albino, que nos visita hoy. ¿Cómo estás Fiordaliza? Bien, bien, muchísimas gracias por la invitación en este programa Fuera de lo Común. Así es, así es, Fiordaliza. Fiordaliza es fisioterapia y terapeuta holístico. Holística. Holística. Ay, está bonito ese nombre, pero... La parte holística tiene que ver con toda la parte emocional, manejo de emociones, de pensamientos, y la relación que guarda eso con el bienestar físico. ¿Cómo? Puede acercarse un poquito más al micrófono, se acerque más para que... Sandy, tú puedes hacer cualquier pregunta también, porque tú eres del clan. Bueno, pero mire, me gusta eso, me gustaría... ¿Usted hace regresión? No, no trabajo la parte de regresión, trabajo la parte de relajación, de meditación, de manejo de emociones, junto con unas colegas, Ana Valerio y Kirsi Guerra, estamos llevando a cabo también lo que es un grupo terapéutico para manejo de duelo en este tiempo de COVID. ¿Y a qué teléfono se pueden comunicar? Se pueden comunicar al 809-721-6811. Y al 809-708-2157, con la licenciada Kirsi Guerra o la licenciada Fiordaliza al vivo. Muy interesante. Bueno, yo voy a apuntar bien, doctora. Entonces, vamos a comenzar. ¿Por qué es importante la actividad física y cuáles sus impactos? La actividad física es importantísima para todo lo que es el buen funcionamiento del organismo. La población en general relaciona lo que es ejercitarse con bajar de peso. Pero bajar de peso, la verdad, es que es una parte mínima de lo que es el ejercicio. Porque el ejercicio impacta todo lo que es nuestro organismo. Somos seres que fuimos creados y diseñados para estar en movimiento, no tener una vida sedentaria. Entonces, el movimiento y el ejercitarnos desde lo simple hasta lo más, lo más, que lleve mayor envergadura, pues nos impulsa a tener una buena salud, tanto física como mental, emocional. Tiene un impacto en lo que es el sistema inmune, en el sistema cardiovascular, en el sistema neurológico, circulatorio, circulatorio, y en todo lo que es la parte musculoesquelética. Ah, bueno, pues eso hace falta a mí. La libra. No, la musculoesquelética no es solamente la libra, eso no tiene que ver con el acondicionamiento muscular, que las articulaciones trabajen. No, porque esto es saco, esto es saco, esto no es flaco. Tenga una buena flexibilidad y nos podamos mover con comodidad. Señor Alejandro. Y sin dolor. ¿Cuál es la cantidad de ejercicios que he sugerido por usted? Bueno, la OMS sugiere que los adultos tengan un mínimo de 150 minutos a la semana de ejercicio, actividad física entre moderada y una actividad física fuerte. Entonces, eso varía de acuerdo a la edad y de acuerdo también al tipo de trabajo que hace cada uno. También varía entre hombre y mujer lo que es el tipo de ejercicio y todo eso. Pero yo veo que hay muchas mujeres haciendo ejercicio de hombre. ¿Por qué? Bueno, hay muchas. El afán de lo que se mueve ahora, hoy en día, lo que más se ve, ¿verdad? Es el ejercicio para bajar de peso, eso es lo que más se vende. Entonces, las personas con obesidad mórbida y que no pueden parar de comer, entonces utilizan el ejercicio de alto impacto para poder balancear entre lo que comen y quemar las calorías que acumulan. Entonces, por eso se ve a la mujer haciendo cierto tipo de ejercicio con un nivel de sobresfuerzo mayor. Pero la mayoría que vemos, si nos fijamos bien, son personas que quieren llegar a sostener un peso y seguir su mismo ritmo de alimentación insana. Yo he visto mujeres levantando una goma de camión. Yo les digo, pero Ancar, ¿cómo puede ser eso? Sí. Sí, esa es la modalidad ahora. Son ejercicios extremos. Sí, esos son los ejercicios extremos. El croffing, que es muy famoso últimamente, que usa grandes cantidades de peso. Y que la población tiene que tener mucho cuidado porque el ejercicio, dependiendo de algunas limitaciones o alguna patología que podamos tener, como problemas de columna, problemas discales, de articulación, de artritis, de osteoartritis. Pero eso sí, la persona lo tiene. Pero, ¿qué problema le puede causar levantar esa goma sin tener un cinturón o algo? Pero que mucha gente puede padecer o tener de forma incipiente esas enfermedades sin darse cuenta y se le puede agravar. Eso ha sucedido mucho. Personas que después de haberse lesionado haciendo este tipo de ejercicio, es que se dan cuenta que tienen una alnia discar o que tienen un músculo desgarrado. Se la terminó de desgarrar haciendo este tipo de sobresfuerzo. Entonces, ¿usted sugiere que vayan primero al médico antes de hacer ejercicio? Eso es lo que debería. ¿A qué clase de médico tienen que ir? Porque, perdón, las personas saben que van al médico, pero van a cualquier médico. Pero tienen que saber la clase de médico que tienen que ir para luego hacer el ejercicio que quieren hacer. Porque no es lo mismo caminar que levantar una goma, que levantar una pesa, que lo abusan las grúas, esa clase de cosas. Claro. Bueno, la evaluación fisiológica y el que determina cierto tipo de ejercicio es el médico fisiatra, el especialista. Ok. Exacto. Entonces, deberían de visitar un fisiatra y más si hay dolores de espalda o si hay algún signo que esté dando alerta. Ok. ¿Cuáles enfermedades pueden sugerir por la inactividad física? Bueno, las enfermedades se pueden agravar por la inactividad física o puede aumentar el riesgo, como son las enfermedades cardiovasculares, por estar inactivos. Sedentarios. O sedentarios, sentados mucho tiempo, porque también el tipo de trabajo, el tipo de trabajo que se hace sentado, muchas horas sentado, también puede llevar a la larga a una enfermedad. Entonces, el riesgo también está, el riesgo del colesterol alto, la misma obesidad y problemas osteomusculares, problemas de columna, problemas de artritis. Ok. Porque el cuerpo se tiene que estar moviendo en esos periodos de intervalo de movimiento-reposo. O sea, no podemos pasarlo ni mucho reposo, ni mucho movimiento. O sea, tiene que haber un balance. Ok. ¿Y cómo afecta a un niño la cuarentena sin ejercicio? Bueno, los niños son los más afectados por la cuarentena, por no poder hacer ejercicio. Aumenta de los niños la ansiedad y esto hace que el manejo en el hogar sea un poco difícil. Porque los niños, por ser niños y estar en una etapa de desarrollo, ameritan estar en actividad física. No como nosotros los adultos que nos dicen, siéntate o estamos en un lugar y podemos durar dos, tres, cuatro horas sentados leyendo una revista. Un niño no, un niño necesita moverse. Y el COVID y todo lo que está sucediendo, al estar encerrados, pues esto crea en ellos lo que es ansiedad. Y los padres tienen que estar alerta porque los niños... ¿Tran trabajado con los niños así? Sí. A los niños se han disparado lo que son los niveles de ansiedad en los niños por el encierro. ¿Y cómo ven los niños ahora con el asunto del COVID que en vez de hacer ejercicio los que han cogido una tablet o un celular y se duran más tiempo en esa situación usando una tablet y un celular que haciendo ejercicio? Bueno, eso no es recomendable, el uso prolongado de tablets, ni del computador, ni de la televisión. Incluso eso puede causar daños neurológicos a largo plazo. Exacto. Entonces, los padres, eso es una responsabilidad de los padres o de los cuidadores de establecer ciertas reglas porque es importante, o sea, el uso de la tecnología. Incluso las clases son virtuales hoy en día, pero necesitamos, los padres necesitan establecer ciertas rutinas para poder controlar eso. Por ejemplo, pueden hacer intervalos para que los niños se paren, para que den una vuelta, salgan al patio, tomen un poco de sol, corran entre el patio, suban y bajen escaleras si tienen escalera en la casa. Eso contribuye a la actividad física, salud mental también. A la actividad física, ¿verdad? Sí. Eso contribuye. La actividad física contribuye a la salud mental de muchas maneras porque la actividad física ayuda a controlar el estrés. La actividad física ayuda a que el cerebro libere lo que es la dopamina y la serotonina y esas neurotransmisores ayudan a mejorar lo que es el sueño. Y la dopamina también ayuda a bajar los niveles de cortisol en la sangre, que es la hormona que se libera cuando estamos en mucho estrés. Y una de las cosas que ha provocado el COVID es estrés, el mismo miedo, la misma incertidumbre en que vivimos. Y sobre todo el estrés mental es más peligroso que el estrés así ocasionado muscularmente y esa clase de cosas. Exacto. Ya no sabemos, no sabemos cómo, es que el estrés es aquí, el estrés es de acá y entonces nos enferman los músculos. Exacto. Pero primero es en la mente, entonces el cortisol nos mantiene siempre en alerta, pero cuando hacemos ejercicio, entonces se libera mayor cantidad de dopamina y de serotonina que tienen que ver con el bienestar, con la sensación de satisfacción, de felicidad, incluso se le llama hormona de la felicidad. También la serotonina ayuda a regular el sueño y el descanso y eso entonces nos ayuda a tener una mejor salud mental. Exacto. ¿Qué cantidad de tiempo necesita un niño para una actividad física? Un niño necesita de 60 a 90 minutos diario de actividad física. ¿Diario? O sea, de moverse diario. Lo que tenemos hijos... A veces tenemos un sobrino que robó. Sí. Porque ese sí no se para. Sí, porque dependiendo de la edad, los niños que son menores de 8 años tienen mayor energía. Ese le gana a ver a la perilla de la casa. Sí, le gana. Porque esa sí tiene energía esa perrilla. Yo, yo tengo un sobrino que yo digo que él solamente descansa cuando duerme porque él no tiene, no para. Ay, Dios santo. Claro que los niños, eso es parte de su desarrollo. Ay, ay, ay. ¿Por qué se sugiere usar parques en vez de la calle? Por ejemplo, como ha visto muchas personas que van por el Puente Sánchez caminando a través de ese humo, esos carros y esa clase de cosas. ¿Por qué se sugiere los parques? Bueno, los parques tenemos en el país, contamos con varios parques que están acondicionados para hacer ejercicio. Incluso en el Parque Mirador, Mirador Sur, el Parque Mirador Norte, hay diferentes parques en el país. Lo que está, lo que es el botánico y todas esas áreas verdes tienen ciertas comodidades y facilidades para que la gente pueda caminar al aire libre, hacer ejercicio. Lo que sí se recomienda es que tenemos que mantener el distanciamiento social, o sea, no podemos hacer aglomeraciones en los parques. Tenemos que tener en cuenta el uso de las mascarillas. También tenemos que tener en cuenta las ropas cuando llegamos a la casa, desde los zapatos hasta la ropa que usamos para no tener en contacto con otras cosas, ropas. Y evitar así la propagación del virus. Exactamente. Pero sí, se recomiendan los parques, eso es útil. No, y además que las personas que están caminando por donde hay autos, camiones, carros de gasoil, esas clases de cosas, y plantas eléctricas, lo que está haciendo es contaminándose. Contaminándose. Porque prácticamente una persona que cruce el puente Sánchez caminando, como yo lo he visto en la mañana, que vienen desde los minas hacia las 17 y se vuelven otra vez hacia los minas, ellos se están contaminando, ellos se están muriendo, se están matando yo mismo. Porque el monóxido de carbono que ellos inhalan, los poros, al ellos estar caminando se les abren los poros, todas esas clases de cosas. Entonces lo que pasa es que se van ellos mismos mutilando, porque están respirando ese monóxido de carbono y no hay un árbol que atrape ese, ayude a controlar el monóxido de carbono. Bueno, entonces se les sugiere a las personas que usen los parques, por eso les hice la pregunta, para que usted se la diga a esas personas que nos están mirando, que no anden donde están los carros públicos, los carros, los camiones, las plantas. Ni en vías de peligro, de alto tránsito. No, aquí el Parque Mirador del Sur, el Parque Mirador del Norte, el Parque Mirador del Este. El Botánico. Está, el Botánico. Está el Malecón también. Sí, el Botánico es uno de los más seguros, porque... Tanto por dentro como afuera. Exacto, la policía tiene que actuar en base a poner protección en el Mirador Norte, en el Mirador Sur. El Mirador Sur está bien protegido. Ok. Yo hago ejercicio ahí con mi hijo. Ok. Y él tiene policía y la policía siempre está patrullando cuando la gente está haciendo ejercicio, incluso a las 7 de la noche, 7 y media, que está cayendo ya la oscuridad. Siempre se mantiene patrullando. Lo digo porque a un amigo mío le quitan la bicicleta, una bicicleta que cuesta 4 mil dólares. Se la quitaron, porque esa es la modalidad ahora, quitar bicicleta. Es una bicicleta semi-eléctrica. Entonces, le dan un botón y lo ponen eléctrica, le dan un botón y lo ponen mecánica. Y él le estaban montando ya y le quitan la bicicleta. Entonces, prácticamente, tienen que poner seguridad en el Este, en el Parque Nacional del Este, en el Mirador Sur y en el Mirador Norte. Porque he visto esa clase de cosas que están pasando. Él me dijo, él, que le quitan la bicicleta. Me llamó, costé en la base. Me quitan la bicicleta, a ver si tú vas a hacer algo. Le dije, bueno, papá, por la querella y vamos a verificar. Sí, y depende también de la hora, porque el parque tiene unos horarios donde se cierra la calle, por ejemplo, a las 5 de la tarde, 4 y media, ya están cerrando las calles, la calle Mirador Sur, para que puedan montar bicicleta y patinar y caminar. Y en ese momento, siempre yo he visto en esos horarios patrullaje. Y las personas que no pueden salir a hacer ejercicio al Mirador Norte, al Mirador Sur, a las calles, que lo hacen en su casa, ¿qué tú le puedes decir a eso? A la gente que no hay excusa para ejercitarse. No hay excusa. No tenemos que ir a un gimnasio. Si no podemos salir a los parques, tenemos la casa. En la casa, todo lo que podamos tener desde el piso, una colchoneta en el piso. Si tenemos escalera, subir y bajar escalera, podemos hacer sentadillas, mover los brazos, mover las piernas, hacer diferentes tipos de ejercicios. Hacer mariposas. Hay algunas herramientas también en YouTube. Hay buenos tutoriales de ejercicios aeróbicos cortos, también hay para las diferentes edades, porque como les decía ahorita, el ejercicio varía y depende su grado de complejidad dependiendo de la edad del paciente y también de si tiene o no alguna patología. Entonces, hay buenos tutoriales en que podemos movernos. También podemos caminar en los que tienen patios, como les decía ahorita, salir al patio, tomar sol. Es importantísimo tomar sol. Sí, ¿en qué sol es importante tomar? ¿En la tarde o en la mañana? En la mañana podemos tomar el sol de 9 a 11 a.m. Y en la tarde el sol de las 5. De 5 a 6 a.m. Ok. Yo creo que el sol de la mañana era mejor. ¿Cuál es la herramienta que podemos utilizar? Lo que pasa es que no podemos encasillarlo en qué es mejor ni peor, sino que va a variar de acuerdo a la necesidad de la persona y al tiempo de disponibilidad. Lo importante es que la persona tome sol. Exacto. Y que en el hogar... No, y como estamos en tiempo también ya reservado, el toque de queda. Exacto. También el que hace su aeróbico puede prender su radio en su casa y poner un merengue y bailarlo como lo bailan en los parques. Exacto, una salsa, una zumba. Exacto, exacto. Y el patio está ahí, no hay que salir a la calle. Si tengo un patio, no tiene que ser tampoco un patio grande, el lateral de la casa. El caso es tomar el sol, puedo salir en el horario que pueda y tomar el sol. Entonces, usted me dijo que era terapeuta holístico. ¿Qué es eso? Terapeuta físico y holística. Y terapia holística. La terapia holística, como decía, tiene que ver con el manejo de emociones, sentimientos. Trabajamos lo que es técnicas de respiración, lo que es el ejercicio de yoga, de meditación, para liberar el estrés y traer relajación. Ok, entonces, ¿a qué teléfono uno puede comunicarse con usted? Al 809-721-6811. ¿Usted va y da los servicios personales? Sí, hago servicio a domicilio. A domicilio. Qué bien, qué bien, qué bien. Entonces, muchas gracias, señora Albino. Gracias. Gracias a usted por la invitación. Y orientarnos sobre los ejercicios. Ya me motivaste a hacer unos cuantos ejercicios que no sabías. Sí, no hay excusa para ejercitarme. No hay excusa. Ni tampoco también desmontar el pensamiento de que, ah, el ejercicio es para las personas gordas. No, no. El ejercicio es para la salud, para mejorar la salud. El ejercicio está en todos los protocolos de las áreas de la salud. Si vas al área de cáncer, hay ejercicio. Si vas al área de la ginecología, ahí está el ejercicio. Al área cardiovascular, está el ejercicio. Al área pulmonar, está el ejercicio. O sea, porque el ejercicio mejora todo lo que es nuestra condición física y mental. La última pregunta. Las personas mayores, me haría faltar esa. Las personas mayores, ¿qué clases de ejercicio tienen que hacer? Porque acuérdate que las personas mayores sufren de osteoporosis, sufren de la presión muy alta, sufren de diabetes, que se cansan muy rápido. Entonces, ¿qué clase de ejercicio tú le sugieres a las personas mayores de 75 años, por ejemplo? Las personas mayores de 75 años, como te decía, pueden hacer ejercicios libres. O sea, se pueden sentar en una silla, sentarse, pararse en una silla. Ahí sentados en esa silla pueden movilizar lo que es el cuello, que es la columna cervical, lo que son los brazos, los antebrazos, las muñecas. Hay diferentes tipos de ejercicios. Pueden usar pelotas para lanzar. Y así sucesivamente pueden hacer, dependiendo de la patología, dependiendo de la condición individual de cada una de las personas mayores, pues pueden diseñarse lo que es un programa de ejercicio simple. Para que se inmuevan. Bueno, gracias, Fion, por haber estado con nosotros. Y le invitamos a que sigan con el programa. ¿Sali? Dinero, inversiones, intereses, por siempre. Licenciado Héctor Sánchez en... Presentamos a Héctor Sánchez en Fuera de lo Común en la Economía. Hola, señores y señores, ¿cómo están ustedes de Fuera de lo Común? Estamos acá con el licenciado Héctor Sánchez en Lo Económico. ¿Cómo estás, licenciado? Muchas gracias, muy bien. Muy bien. ¿Y tú cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, hola, ¿cómo le acuñen? Bueno, qué bueno, qué bueno. Yo también, yo también. Aquí, bueno, en la sección Economía Fuera de lo Común, para tratar un tema de mucha actualidad, que es la situación económica del país, vinculada con el índice de contagio. Vamos a decir que el título del programa de hoy se llama Economía, Índice de Contagio, un mal negocio para el pueblo americano. Exacto. Es decir, si nosotros vemos las cifras económicas del crecimiento del Producto Interno Bruto a lo largo de 2020 y lo que va del 2021, podemos colegir que a partir del cierre de marzo y luego de la fuerte caída que tuvo el Producto Interno Bruto en abril del año 2020, la economía ha venido recuperándose lentamente. En ese trayecto de recuperación entre abril 2020 y abril del 2021, ha habido tres recaídas. Recaídas en términos económicos. ¿Crimetrales? No, te voy a explicar. A partir de abril, la economía fue recuperándose, recuperándose hasta junio. En el cierre de junio, que hubo un pico de contagio, hubo un cierre, ¿no? La economía volvió a caer, en menos 8.81% del Producto Interno Bruto. Luego de ahí, siguió recuperándose, siguió recuperándose, hasta llegar a diciembre, a noviembre, donde hubo otro pico de COVID. Y en diciembre hubo que cerrar. Y en enero, la economía volvió a caer en 1.8%. A partir de enero, la economía ha empezado a recuperarse. 1.1% en febrero, 1.10.6% en marzo. Fíjate, Ramón, las cifras indican que en la medida en que la gente tiene un comportamiento menos racional, que la gente no obedece las reglas, que la gente se ruela al toque de queda, que la gente se cierra en un negocio sin guardar el distanciamiento correcto, sin usar la mascarilla. En esa misma medida, aumenta el índice de contagios. Y en esa misma dirección, el Estado no tiene de otra que cerrar la economía, sea parcial o totalmente, para evitar los contagios. ¿Qué ha pasado con estos establecimientos que han cerrado y te han quebrado? Bueno, es una situación un poco difícil. Ya me siente que las autoridades del Banco Central han dado extensas facilidades en términos de flexibilidad monetaria, 215 mil millones en lo que va de la pandemia, precisamente para renegociar esos créditos, para reestructurar esos créditos de negocios que han tenido interrupciones por el tema de la pandemia. Y los bancos han podido otorgar 90 mil nuevos préstamos para esas empresas que cerraron parcialmente o que cerraron totalmente o que bajó su nivel de negocio por el tema de la pandemia para precisamente inyectar el capital fresco de forma que puedan subsistir mediante a través del desarrollo de la pandemia. ese es otro aspecto que hay que tener en cuenta y que la gente tiene que reflexionar. En la medida también que usted esté en la calle vamos a decir haciendo que se incremente el índice de contagio en esa misma medida usted impide que las empresas puedan operar y usted pueda tener un trabajo. También Ramón yo pienso que hay un sector de la población y ahí estoy de acuerdo contigo que es un segmento un sector bien especial de la población un segmento bien focalizado en los barrios que se dedica a ciertos negocios que está todos los días en actividades de diversión de diversión pero en otras actividades que son los que más provocan ese tema de ¿cómo tú dijiste ahorita? ¿qué es? ¿esa montadera? ¿cómo se llama? El TTO El TTO ese en esos casos en que yo creo que hay un segmento muy reducido vamos a decir de la población de los barrios populares el que no se dedica a trabajos normales que son actividades ilegales y que por tanto no le importa mucho el hecho de que la economía funcione o no funcione porque ellos no viven con la economía ellos viven con otra con otro otro flujo a ellos no les preocupa a ellos no les preocupa para nada por eso tú ves que insisten en hacer esas actividades descabelladas arriesgando su salud y las de los suyos y poniendo en peligro a toda la sociedad misma porque esas son personas que se van a su sitio se trancan ahora en los negocios y con un solo que entra infectado ahí está todo el mundo contaminado ya todo el mundo con un solo exactamente por el error que tú cometiste fuera de lo común el programa de toda la familia iba sembrándolo por pedazos donde que están los terrenos es mata san juan fuera de lo común contenido en androide tv fuera de lo común fuera de lo común el programa de toda la familia y con un solo que entra infectado ahí está todo el mundo contaminado ya todo el mundo con un solo exactamente y son actividades de 50 100 personas tú tú entiendes entonces ahí el gobierno sí tiene que actuar con manos fuertes sancionando a todos los que participan en eso y sancionando el negocio también esto ya es una cuestión de multa no 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 eso es cuestión de agarrar tomar los precios de ese grupo abrir en un estadio en un estadio en un estadio la normal ponerle guay alrededor y dejarlo amanecer 15 días agua sola y sereno ahí lo que no entienden entonces que estén ahí y su papá y su mamá le lleven comida tú sabes que hoy en día hay muchos temas de los derechos que la constitución pero bien no pero ya tienen derechos con el prójimo bueno tú sabes pero ya las autoridades buscarán la forma de comentar a esa gente lo que tienen es que hacerlo como mande la ley o como lo establezcan los procedimientos en estos casos vamos a decir porque en realidad no el estado como estado el gobierno no puede permitir que un puñado de ciudadanos le estén en todos los barrios diseminando el virus y el gobierno invirtiendo recursos que no tiene que no tiene para mantener la salud del pueblo no es correcto cuando esto se inició se gastaron por cada persona cerca de un millón y medio de pesos ya son dos millones de pesos y ya va más y si en una clínica privada tú no te imaginas lo que hay que pagar por una persona que se agrave con COVID estamos hablando Ramón de un millón por cada persona en promedio si tú si tú si tú dices bueno cuántos han infectado en República Dominicana 300 mil personas más o menos 200 mil muy bien pero calcula calcula un millón de pesos calcula el gasto médico de esas personas no entiende es decir no estamos hablando de una situación normal el gobierno no tiene esos recursos no lo tiene entonces es un abuso de marca mayor no hacerse responsable por lo que está pasando es decir no tener responsabilidad no tener responsabilidad eso realmente es algo inconcebible que habla mucho de nosotros como país nosotros no somos los de Estados Unidos que tenemos ahora se ven de estadística el primer país de América de Centroamérica que ya tiene más casos de COVID somos nosotros mira nosotros no no somos los de Estados Unidos que tiene un ejemplo financiero increíble para gastar y gastar y gastar prácticamente infinitamente no lo tenemos entonces la población tiene que hacer conciencia y a la la población tiene que hacer conciencia y la parte que no quiere hacer conciencia el gobierno tiene que ver una forma sea cual sea ¿verdad? de hacerlos entrar en conciencia porque cuando usted tiene un hijo y ese hijo no obedece y está poniendo en peligro la vida suya la de su hermana la de su papá la de su familia usted tiene que actuar como padre no vamos a entrar en detalles pero usted tiene que controlar porque esa es la situación porque se está gastando en recursos que pueden estar destinados a otras cosas la mujer para que dominicanos tienen que hay que convertir el COVID desde un mal negocio en el que lo estamos cumpliendo un buen negocio la medicina presenta un servicio social yo tengo 102 pacientes internos en la ciudad sanitaria con COVID la mayoría de ellos en ventiladores ha habido un rebrote importante del COVID miren tenemos que cuidarnos estamos visualizando a medida que va pasando las horas de la noche que esto se va a complicar cada vez más yo tuve una reunión bastante larga de unas cuatro horas con el en el grupo corripio esta tarde con la vicepresidenta y el gabinete de salud y la verdad que yo les recomiendo que nos cuidemos en estos días este fin de semana la semana que viene cuando venga Corpus Christi estamos esperando realmente rebrotes importantes se nos están infectando la gente apenas tiene 48 horas con los síntomas y ya en menos del paso de esas 48 horas ya los tenemos en el hospital intubado tenemos un porcentaje que ahora mismo es 50 y 50 de gente joven y gente que pasa la sexta década de la vida lo que quiere decir que la mortalidad está alcanzando casi por igual a las personas de la tercera década de la vida versus las personas que están entre los 20 y los 50 años sabemos cosas que no sabíamos tenemos las dos variantes tenemos la variante británica y la variante brasileña P1 entre nosotros entonces hay que cuidarse este día de las madres lo que yo les recomiendo muy encarecidamente es que difundan la idea de que no visitemos si la madre de alguno de ustedes está en otra localidad ni siquiera dentro del mismo pueblo o en el mismo barrio que no la visiten hay que quedarse en la casa ahora el fin de semana y estar muy atento a los primeros síntomas del COVID estoy viendo ahora el chat de nosotros tenemos un chat de la regional metropolitana de cómo están las camas las camas están llenas en todos los hospitales excepto allá en la ciudad sanitaria que por orden de de la vicepresidente del presidente que viene a ver nosotros vamos a llegar a llevar para mañana vamos a tratar de llegar a 90 camas más de internamiento cuidado intensivo ha sido una labor titánica hoy conseguir los respiradores los ventiladores los monitores el personal médico hay médicos señores que ya no quieren ir no quieren ir a trabajar esto fue un servicio social de fuera de lo común en la medicina transmitido por la radio 24 7 y rocus tv si la economía ha crecido tanto ¿por qué entonces están subiendo los precios por primera necesidad y no hay dinero en la calle? bueno mira lo que pasa Ramón precisamente por eso yo caminé a cumplir estos números y hacer este análisis para la operación no indicada lo que sucede con esa situación es que el 54.8% de la población americana tiene trabajos informales eso quiere decir que de cada 10 dominicanos entre 5 y 0 americano tiene un trabajo informado en la calle durmiendo algo un guantiquero una paredera alguien que vende café alguien que vende foco de celulares alguien que vende dulce vende mamita es decir la economía americana tiene una alta complicación de riesgos informales de trabajos informales entonces debido a esa situación cuando hay cierre de la economía o hay detencimiento económico esos no son los sectores más vulnerables porque la actividad en la calle cae y esa gente trabaja en la calle por eso eso es que yo en mi tesis dice que el pueblo dominicano está haciendo más negocio con el COVID porque esos comportamientos que se observan en la calle de gente que no quiere usar la marcarilla de gente que no quiere tener un distanciamiento de un segmento poblacional que quiere estar en la calle haciendo fiesta todavía ahora cierran los negocios se meten se meten dentro es un mal negocio lo que están haciendo ¿por qué? porque esos sectores son los más vulnerables son los que más sufren cuando hay un crecimiento en el mundo de la economía y como hemos visto hasta ahora no aquí sino hasta todas partes del mundo los gobiernos lo que hacen para limitar el daño a nivel pandémico de muertes y contagios y sobre todo el costo económico que implica para el Estado un paciente de pobre lo que hacen es cerrar la economía cerrar los negocios limitar el librecanso limitar la apertura de los negocios y eso va directamente en detrimento de las clases más pobres ¿por qué el gobierno entonces no se tira y tira las ruas de la calle y entonces al hacer eso las personas tienen que acatar lo que se le dice porque es un desorden nuclear bueno, ciertamente Ramón también tú sabes que el gobierno está en una situación de estrechez económica muy fuerte muy fuerte producto de como recibió el Estado y que este gobierno entró en medio de la pandemia ciertamente las recaudaciones aunque han mejorado ciertos aspectos en otros importantes pero cuando el gobierno produce dinero cuando la economía se mueve a través del impuesto pero hay un problema ahora el problema existe que en el en el gabinete acaban de coger más dinero en dólares y ya van por 900 mil dólares y dicen que para el pobre quitaron las ayudas entonces ¿a dónde va a ser precisamente lo que sucede es que el gobierno es una franja un país cerrado un país cerrado un país cerrado un país cerrado y ahora mismo una semana a trabajar o sea hoy no sé qué bien no puedo decir porque eso no hay muchos un programa de la chaya de la tarde ya todos esas cooperaciones de negocios que se hacen entre encima de la serie de la tarde entre la serie de la tarde que la vamos a decir de la mañana es esa toda esa actividad y todo eso son ingresos que dejan de percibir la población e impuestos que dejan de percibir el gobierno que tienen que hacer más conciencia del momento que estamos si la población no reacciona ahora y modifica su comportamiento usa la batería se utiliza se lava la mano y deja de estar amando la otra de las personas como el gobierno va a tener ese gran país y lo que más van a sufrir son precisas de la gente y los nuevos recursos fíjate tú estamos hablando de que en esas condiciones de la visita que está con la población que está transformada estamos hablando de que se van a transformar y cómo se podría que se van a hacer de que las personas que tienen negocio por ejemplo de yaniqueca y otras cosas de jugos de carne como con yuca y de voy a pagar el juego que se beneficia más que un empleado formal que se beneficia más que un empleado formal y que produce más que un empleado formal y no pague impuesto tal y como tú dices exacto y eso es que balancearlo también bueno lo que queremos Ramón realmente es exhortar a la población a que tenga un comportamiento más lógico más racional desde el punto de vista de que un aumento del índice de contagio por un comportamiento irracional un comportamiento irresponsable de las personas conduce indefectiblemente a un cierre de la economía y ese cierre de la economía a quien más afecta es a los sectores pobres a los sectores marinados a la gente a esos 2.5 2.6 millones de personas que en República Dominicana se ganan la vida pero Ramón cuando fíjate algo cuando tú ves dos personas muertas en la calle tres personas muertas en la calle tú te contenas tú te impactas tú te imaginas que son 100.000 personas 500.000 personas 600.000 personas como está pasando entonces yo creo que un segmento de la población Dominicana no ha tomado el COVID muy en serio muy en serio aquí hemos tenido relativamente suerte con ese tema y las vacunas también las vacunas han llegado a tiempo hay un tema con las vacunas de que hay gente que no se quiere vacunar porque es una vacuna experimental yo no le digo a nadie que se vacune ni que no se vacune ahora yo lo que te puedo decir es lo siguiente si usted no se va a vacunar si usted no se va a vacunar por favor respete las reglas de biodiversidad use su mascarilla mantenga el distanciamiento manténgase en su casa fuera de deteo exactamente fuera de aglomeraciones de mutanderas de gente porque lo más de sol es que no quieren hacer perfecto entonces usted se aísla se aísla y contribuye a que baje el índice de contagio ya que el gobierno tenga que cerrar o sea no se ven en la obligación de cerrar la economía por un periodo x y que le afecta a quienes le afecta más era esos 3 millones 2.5 2.6 millones de trabajadores informales que venden que es que en la calle que venden dulce frío frío que venden caña que venden y a la gente que trabaja de noche sobre todo ¿cómo entiendes? ¿y ese es el mensaje? yo dije la primera vez que hablé del COVID en televisión que era factible cerrar el país por tres meses cerrando esos 30 como ellos cogieron lo gastaban en tres meses solamente una sola vez le daban comida le daban ayuda a todo el mundo aquí son 11 millones de personas exceptuando los haitianos porque por los haitianos somos más entonces resulta que ellos comenzaron fue a hacer cosas que no debieron de hacer los gobiernos ¿por qué? porque estaban fluctuando en la economía que ha sido tanto ¿por qué? entonces están subiendo los precios de primera necesidad y no hay dinero en la calle bueno mira lo que pasa Ramón precisamente por eso yo me animé a compilar estos números y hacer este análisis para la población dominicana lo que sucede con esa situación es que el 54.8% de la población dominicana tiene trabajos informales eso quiere decir que de cada 10 dominicanos entre 5 y 6 dominicanos tienen un trabajo informal en la calle vendiendo algo un yanquequero una paletera una gente que vende café alguien que vende forro de celulares alguien que vende dulce vende maní es decir la economía dominicana tiene una alta concentración de puestos informales de trabajos informales entonces debido a esa situación cuando hay cierre de la economía o hay de crecimiento económico esos no son los sectores más vulnerables porque la actividad en la calle cae y esa gente trabaja en la calle por eso es que yo mi tesis dice que el pueblo dominicano está haciendo un mal negocio como el COVID porque esos comportamientos que se observan en la calle de gente que no quiere usar la mancarilla de gente que no quiere tener el distanciamiento de un segmento poblacional que quiere estar en la calle haciendo fiestas todos los días juntos ahora cierran los negocios y se meten dentro es un mal negocio lo que están haciendo ¿por qué? porque esos sectores a ser los más vulnerables son los que más sufren cuando hay en el crecimiento en los niveles de actividad económica entonces hay que hacer un poco de conciencia mira yo tengo aquí unos números calofriantes de la situación del COVID a nivel mundial porque la gente piensa mucha gente piensa sobre todo sectores jóvenes que tú relajó tú sabes cuántos muertos van en Estados Unidos yo tengo el dato al día de hoy 607 mil 726 mil 600 mil personas muertes durante el COVID durante el COVID mundialmente a nivel mundial al día de hoy han muerto 3.5 millones de personas en el mundo entero en América han muerto alrededor de 1.6 millones de personas en América solamente tú tienes Brasil que lleva 456 mil personas no tienes a la India que lleva 318 mil personas a México que tiene 222 mil el Reino Unido 127 mil Italia 125 mil el problema ahora el problema existe en que en el en el gabinete acaban de coger más dinero en dólares y ya van por 900 mil dólares y dicen que para el COVID quitaron las ayudas entonces ¿a dónde va ese dinero? precisamente Ramón lo que sucede es que el gobierno tiene una fragilidad financiera un país cerrado un país cerrado no genera impuestos un país cerrado mira ahora como esta semana acaba de empezar hoy bueno hace 3 días vamos a decir empezó el nuevo la nueva disposición de esto que le queda la se hidrataron ya toda esa operación de negocios que se hace entre encima de las 6 de la tarde entre 6 de la tarde vamos a decir 2 de la mañana cesa toda esa actividad y todo eso son ingresos que dejan de percibir la población e impuestos que deja de percibir el gobierno entonces por eso es que la población tiene que tener hacer más conciencia del momento en que estamos si la población no reacciona ahora y modifica su comportamiento usa la mascarilla se guisa se lava las manos señores no hay tiempo para más así que licenciado manténgase a salvo ten dejé el teteo dejé el teteo bueno señores que pasen buenas señores y señores ya no hay tiempo para más muchas gracias a todos por haber estado con nosotros en este su programa fuera de lo común teníamos el monumento histórico que se lo vieron ahí la fortaleza San Jerónimo y monumento al cangrejo también el emprendedor existoso el Gomero Spring en la Lope de bueno en la calle 51 esquina de San Cristóbal Gomero Spring también tenemos a María de Aso Salud y tuvimos también a la licenciada Flor Daliza Albino que nos estaba hablando de los ejercicios y como hacerlo en la casa y en otras partes de la ciudad de Santo Domingo y la economía a cargo del licenciado Héctor Sánchez señores fue un placer Sandy en los controles Ramón Ten en la conducción muchas gracias por haber estado con nosotros hasta la próxima Hola soy Carlos González y yo Ramón Ten juntos estamos produciendo dos secciones muy importantes Crónica TV y SS y Contraste Semanal no se lo pierdan cada semana por aquí el programa número uno acompáñenos junto marcamos las diferencias vuélvete loco con la radio 247 FM punto com si hay alguien que está más loco que yo ese Franklin vuélvete loco escuchando la radio 247 FM punto com volvete loco sí donde quiera que te muevas donde quiera que estés por aire mar o tierra la radio 247 FM la mejor música las principales noticias el mejor contenido en la palma de tus manos la palma de tus manos la radio 247 FM primera radio y televisión digital de República Dominicana suscríbete a nuestro canal de YouTube República Musical República Musical y descargala gratis en Google Play y App Store la radio 247 FM síguenos en todas las redes sociales programada por Franklin Medina